Buenas bendiciones para todos, aquí está la madrina de Daisy, vamos a hacer el video de Aris, vamos a ver que es lo que nos tiene esta carta para decirnos y aclararnos para nosotros, pidiendo el permiso a todo el cuadro espiritual, ya los asimé para acá para que lo vean todos, y tiene una misa mexicana, la María del Carmen, lleno de hendú y extendimiento para poder tirar esta carta, vamos a ver, aquí el primero que sale es un nuevo amor, un nuevo amor, un comienzo, posiblemente sea comienzo de, no tiene que ser un nuevo comienzo de amor, sino puede ser un nuevo comienzo de un trabajo, en una casa, en algo nuevo, aquí tu vida va a comenzar algo, algo nuevo, lo que es, todavía no está muy determinado, pero a ti tu tienes miedo, tienes miedo a hacer algo de lo que yo te he dicho, pero bueno, el miedo no es oponente para, para las personas que de verdad quieren hacer y quieren salir a prosperar, ¿me entienden? No, eso no es una, un oponente para ustedes. También sale que va a haber un cambio del ego, una renovación completa, viene una transformación y alguien está como observándote, vigilándote, a ver qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú vas a hacer, qué negocio tú andas, posiblemente sean también de, de negocio, cómo está tu negocio, si tu negocio está mejor que el mío, que si el tuyo, si, si, si tú compraste una muñeca y ella tiene, no la ha comprado, está en eso, en la vigilancia, en lo que es, en el poder, en lo que es, quién tiene más, quién tiene menos, quién es más poderoso, todo eso está en esta persona que observa, que te vigila. También hay una persona que quiere hablar contigo, posiblemente esa persona, tú le gustes y hay una, haga una cita contigo y en esa cita, bueno, discuten qué son los problemas, si es de amor, si es de negocio, si es de compra y venta. Pero aquí yo veo como que tú te estás estancando, estancando demasiado o aquí te tiene atado, atada que no puedes avanzar, que no puedes hacer tus proyectos, no puedes hacer tus ideas y deberías de ponerte más para eso. Si tienes un negocio, cuidaslo más. No dejar el negocio a la libre empresa e irte a citas y cosas de esas, no, no, no. Lo primero que hay para ti es negocio y después las citas, las cosas que tú tengas de más extra, pues entonces lo que tienes que hacer es repartirte bien repartido para que no abandones nada. Pero te veo como que no tienes, como que si te han detenido las ideas, si te han detenido, como dijera, aquello que tú querías seguir avanzando porque el avance es lo máximo en lo que es en un negocio, en el amor también, porque puedes decir que estés estancado en el amor, estancado en el amor en el sentido de que tal, mami, cómo estás, sí, bueno, está bien, vamos, me párame al baño, que me voy a bañar, te sientas uno en la portada y el otro en la cocina. Vamos a conversar con el celular, ¿me entiendes? Llegan del trabajo, en vez de ponerse, bueno, ¿qué te pasó? ¿qué hiciste? Mi corazón, esto, lo otro, no, 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 apurado, rápido, bañate, pam, 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 sentarse cada uno en un lugar y hablar, pero con el celular, no con la pareja. Por eso es que también se, esas parejas se han separado porque el celular hace de que las personas se disocien de su verdadero vivir, ¿me entiendes? La vida, la vida cotidiana que hay que seguirla, ¿me entiendes? No digo que no hagan ningún celular, pero sí tienen que atender sus deberes también, oíste, sus compromisos. Porque veo aquí mucho estancamiento y es por eso, porque están en la bubería, en la bubería. También sale que es posible que hayas tenido un término de algo que te haya dolido mucho o alguien te hizo una mala acción, que te dolió muchísimo, que terminaron, que no, que no, el trato no siguió, ya sea de novio, de familia, de amigos, de trabajo, ya como el cambio, ya hizo un cambio, porque ya la vez, las segundas partes no son las mejores, las segundas partes son ya, que sí, que tal, cómo estás, si tu familia, ya no estás bien, ojalá también lo que me voy. Antes no, antes, vamos acá, mi amiga, siéntate aquí, vamos a conversar, vamos acá, mi familia, mami, ven acá, papá, ¿entiendes? Pero ya la segunda parte ya no viene siendo lo mismo. Y aquí como que te hirieron, como que te hicieron algo que te ha dolido, algo que terminó. Posiblemente había mucha pena, mucho disgusto, mucho trastorno, mucha adversidad, muchas cosas que todo eso te, como te trae algo negativo, ¿no? Algo negativo de que tú no, no puedes, eh, entender algo positivo, ¿entiendes? Vamos ahora para los casados. Los casados de Aries. Vamos a ver. Los casados de Aries. ¿Qué viene para ti con eso? Vamos a ver. ¿Qué viene? Para los casados de Aries. Muy mal este matrimonio. Bueno. Aquí sale, como que tú estás pensando mucho qué es lo que tú vas a hacer. O estás haciendo algo malo y lo estás pensando, como diciendo, no, estoy en malos pasos, ¿por qué voy a hacer esto? ¿por qué voy a hacer lo otro? ¿Entiendes? Ahora, también sale que es posible que tú quieras hacer algo o que te hayan dado alguna oportunidad para un trabajo o para cualquier cosa y no hayas podido hacerlo. Porque algo que se mete, ¿no? Para interrumpir esa llegada de trabajo, esa llegada de novio, de matrimonio, de matrimonio, de que tú quieres y no ha podido llegar y estás pensando y pensando. Pero también para algunos, el dinero le está entrando para algunos, pero para otros le está entrando, pero poco, no lo mismo, ¿me entiendes? Pero aquí también sale como que va a haber un negocio o que tienen un negocio y ese negocio no ha avanzado, que tienen que hacer algo para que ese negocio avance, ¿me entiendes? Y posiblemente ese negocio sí avance, pero aquí hay como que alguien, vamos a suponer, tú te pusiste una ropa azulita, muy bonita, todo lo otro, y alguien trata de copiarte, alguien trata de copiarte en lo que es la ropa, en lo que es en un negocio, en un matrimonio, en tu vida, alguien quiere ser tú, o alguien quiere meterse en tu vida, hacer algo en tu vida que tú estás dejando de hacer, también. También aquí puede ser que, como que tú te sientas ya muy desvalido, no quieres trabajar, no quieres hacer nada, estás desencantado, estás como preso o presa en algo posible, quieras ahorrar un dinero y no puedas ahorrar ese dinero, porque los gastos sean demasiados, y sale también como que, o te están pidiendo dinero prestado, o tú debes dinero, o tú debes dinero, o te están pidiendo el dinero que tú debes a alguna persona, y tú todavía no lo tienes, o tú todavía estás como ahorrando, ¿no?, para poder comprar una casa, para poder pagar una deuda, para poder salir adelante, poner un negocio. También sale como que tú no, como que, no se te presentan ideas a tu cabeza, ¿ves? No se te presentan ideas a tu cabeza como que buenas, es posible. Aquí sale como que estás ahorrando el dinero, pero a la vez te lo pueden pedir. No, porque yo sé que tú estás ahorrando dinero y tú no me lo quieres dar. No, porque tú estás guardando dinero, pero ¿por qué tú no lo haces? ¿Verdad? Porque tú no ahorras el dinero. ¿Para qué? Para que se hagas igual que yo, para que tengas mi dinerito ahorrado. Aquí sale como que alguien puede pedirte dinero y tú no quieras dar. No quieres dar porque tú lo ahorraste, sacrificándote y teniendo menos una cosa para poder ahorrar ese peso o ese cinco pesos que estás ahorrando. Hay veces te sientes con mucha falta de amor, con mucha falta de cariño. Hay veces deberías, si no te dan el cariño y el amor, debería por lo menos de tú darle. Vamos a suponer, si tú eres una mamá, posiblemente si a ti no te dan cariño es porque seguramente tú no le enseñaste a dar cariño a tus hijos o tu mamá no te enseñó a dar cariño a tus hijos y tus hijos aprendieron lo mismo de tus ancestros de atrás. Pero aquí sale que debes de reunir tu familia, debes de, como, para que todo sea como antes, porque yo veo como que te han excluido, como que, como que tú te sientes muy poca cosa al lado de personas de tu misma familia que tienen dinero, que están como, no es que sean millonarios, pero sí están más o menos mejor que tú. Y hay veces que hay personas como que se apenan, ¿no?, de no estar a la par de las personas, porque eso a todo el mundo lo ha pasado, también me ha pasado también cuando yo era joven. Pero aquí tú estás a falta de mucho amor, mucho cariño. Si no te lo dan, pues entonces hazlo tú. A ver cómo pasa la cosa. A ver si se reaniman en lo que es unir la familia, mi corazón. También sale como que tú vas a recibir un dinero, vas a recibir un dinero y posiblemente te hayan hecho algo para que no llegue, para que no, para que no llegue ese, ese dinero. Pero yo estoy viendo aquí que ese dinero va a venir y en abundancia. Va a venir en abundancia, vas a poder pagar deuda o vas a poder poner un negocio o vas a poder regalar dinero a personas que lo necesitan y tú tienes mucho, pues bueno, vale, y ayuda a los demás. Eso es muy bonito también. Ahora, ¿tienes miedo? Yo te veo aquí como con miedo, como oye, si gasto el dinero en esto no voy a poder comprar aquello. Como que tú no estás ganando lo suficiente para pagar tu casa, para pagar lo otro y lo otro, tantas cosas que hay que pagar en tu vida, en tu casa y en la familia. Y tú te sientes preocupada como diciendo, ay, mi madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no me alcanza. Pero bueno, váyanse con botón de oro, caballero. Váyanse con botón de oro. Le echan un poquito de perejil, le echan un poquito de azúcar, un poquito de cascarilla. Un perfume bueno, no una colonia, un perfume bueno. Y váyanse con eso. Después que ustedes se quiten el baño y churres primero, lavas de cabeza y todo, 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 todo. Y después te echas eso arriba. Eso lo desbarata en las manos, no lo hierba. Lo desbarata todo en la mano. Es posible que tú estés trabajando y es posible que alguien te esté observando. Alguien te, o te tiene envidia, o alguien quiere que te saquen a ti para que se meta a otra persona. Tienes que tener los ojos bien abiertos, corazón. Porque yo veo aquí como, como campañita, ¿va? No es una sola persona. Y yo te estoy dando cuenta. Tú lo sabes. Como que están haciéndote campañita para que tú misma recojas los maturos y te vayas. Como digan, no, 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 aquí yo no puedo estar porque aquí no me quieren, aquí me están haciendo la vida imposible. Esto no es que me aguante y te vas. Lo mismo que están haciendo, así, puede ser en la familia, como en el trabajo, como tú misma, tú misma, o tú misma pareja. Te puede ser la vida de un talco para que tú recojas y te vayas. Pero bueno, que se vaya él. Es el varón. Aquí viene el presente. Vamos a ver el presente. Vamos a ver el presente. Te pongo para ti. El presente. Presente de los árboles. Bueno, Ariel, aquí tienes, como que, aquí hay chismes alrededor tuyo. Aquí hay chismes. Además de eso, hay un amor. Hay un amor muy bonito. Ese amor, posiblemente, tú no lo puedas decir. Ese amor, tú lo tienes, pero lo tienes callado dentro de ti, que tú no puedas conversar con nadie, ni con un amigo, ni con nadie, porque esté prohibido, terminantemente, ese amor. Bueno, aquí también alguien puede ser que, que tenga una verdad, algo por dentro que no lo ha dicho, que debe de decirla, porque ya estás a tope. O alguien la va a decir, o tú la vas a decir. Alguien tiene una verdad que debe de decirla. Y aquí ha habido también engaños. engaños, ha habido atrocidades, mucha pena, mucho disgusto. Yo veo como oscuridad, ¿no? Puede ver oscuridad alrededor de ti, o cosas que no se te dan, o cosas que en el trabajo te busca problemas, o que si vas a buscar trabajo no lo encuentras. Son cosas así como que se estorpen, te entorpecen el camino y no te dejan salir adelante. Bueno, aquí es posible que alguien se enamore de ti, o ya ustedes estén enamorados, porque me parece que ya están enamorados. O están planificando una boda también, o alguien pueda venir a ustedes y decir, me quiero casar contigo. O que haya una relación y diga, ya, vamos a casarnos. Aunque estén ya juntos en la casa. Porque para mí casados es que estén juntos, ¿me entiendes? Y también puede existir un amor muy bonito, ya sea casado, sin casar, o alguien que sienta por ti también. Porque aquí va a haber como que, es como una majemela, ¿va? Que van a perdurar, ese amor que llega va a tener tiempo, tiempo contigo, para ser tu pareja de siempre. Sale un viaje, sale un viaje, posiblemente ese viaje te encuentres con algunos vencanzas, pero bueno, todo eso se va a coger su nivel. Y puede ser que te vayas también de una casa, porque yo te veo aquí como que tú no estás contento por ese viaje. Estás como mal, estás disgustado, vale, estás disgustado. Me voy de aquí porque aquí no se me da nada, porque yo vine para acá y todo no sirve, y todo ha sido para atrás y para atrás. Es posible también. Puedes irte también de una pareja, puedes irte de una pareja, ¿por qué? Porque esa pareja pensaste una cosa y es otra. Puede ser que tú hayas estado ahí, pero que esa pareja no te haya dado a ti el valor, ¿no? El valor que tú llevas, el valor que tú necesitas, lo que es en una relación. Porque hay veces en una relación las parejas se ahuyentan, ¿no? Y no hacen lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que la pareja se una. Pero ya esta persona que está aquí ya está cansado, cansada ya de hablar, de discutir, de decir. Pero dice ya, hasta aquí llego, mi amor, me voy a buscar nuevos senderos, ¿viste? Nuevos lugares donde me valoran, donde me dicen, tú eres lo máximo, tú traes la comida, tú trabajas con nosotros, coge el agua calentita para que te bañes, coge tu comidita, ¿me entiendes? Entonces, dándoles valor a esa pareja. También es posible que puedas terminar un ciclo. No sé si es terminar un ciclo en lo que es la, en un trabajo, en un, en una pareja, en una casa, en algún lugar donde tú dijiste hasta aquí, pero voy a abrir otro ciclo. Que posiblemente te sea muy feliz, muy exitoso, porque aquí sale ese ciclo, que va a ser exitoso y además de eso, de exitoso en el amor. Va a llegar una pareja para ti, espectacular, la pareja que tú esperabas, la pareja que es amor por amor. Aquí hay amor en todo momento. También llega una persona de más de 40 años que tiene dinero, es una mujer y esa persona es bastante ambiciosa, es blanca de pelo claro. Es una persona que le gusta tener dinero, una persona que no le gusta vivir de nadie, pero que no vivan de ella tampoco. ¿Me entiendes? Es posible que ella deje que vivan de ella cuando le dé las ganas, no cuando las personas quieran. Como yo le voy a quitar 20 pesos, no, yo te los doy si yo quiero, a la hora que yo quiero y cuando yo crea que te los debo de la vida. ¿Me entiendes? Esa persona sí tiene bastante dinero y tú, a ti también te va a llegar un iré para tener un desenvolvimiento de algunos sueños. Esos sueños que tú tienes, que quieres resolver. Esos sueños son sueños que posiblemente sean de atrás, no sean ni de ahora. Son sueños que te pueden ver llegar en ese momento y te dio mucha luz, mucha emoción, ¿me entiendes? De poder hacer un negocio, de poder salir adelante, de poder tener ese sueño que tú quieres, que se te dé, que te va a dar mucha alegría de vivir, ¿me entiendes? Mucha esperanza, mucha fe de poder hacer este sueño que tú quieres. Ahora, vamos a ver, para el futuro. Futuro, déjame ver para ti, corazón. Vamos a ver, el futuro de Aries. ¿Qué viene para ti, corazón? Bueno, aquí yo veo como que va a haber una manifestación en tu vida. Puede ser una manifestación de un espíritu, puede ser de algo invisible o puede ser también de un astro que se manifieste contigo. Aquí, aquí, hasta los astros. Cuando yo quería venir para acá, que yo le pedí a la luna llena, que yo le pido, trabajo mucho con la luna llena y le pedí y le dije, mi madre, yo quiero irme para allá, porque aquí hay mucha hambre, mucho sacrificio, todo lo que hicimos los cubanos. ¿Y qué me pone ella? Porque tú sabes que la luna es redonda, pero adentro de ella hay algo. Y me pone un avión para allá. Allá estaba allá de igual y se va para el norte, para allá yo me voy. Y cogí esa matraca de que yo me voy y que yo me voy y de verdad, verdad, ella me ayudó. La luna llena, que yo, por favor, la luna llena, para mí, eso es mi madre, eso es lo máximo. Aquí debes de tener coraje, ¿no? O actitud en algo. Posiblemente en la pareja. Que yo veo como que la pareja, esa pareja está un poco como... En la pareja lo primero que debe de existir es el respeto. Si no hay respeto, no hay nada, nada, nada. En la pareja debe de existir ese respeto, ese amor, ¿me entiendes? Pero aquí yo veo como que tú estás emprendiendo o estás emprendiendo un viaje que te está manifestando en tu cerebro, en tu cabeza. O viene algo bueno, como algo en la mente, alguna idea. Porque también puede ser que en la misma pareja, en un futuro, estés hecho un rey. Lo tengas todo, todo, todo en este mundo. Y no necesites nada de nadie, ¿me entiendes? Y posible, tú te, 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 como que te, te de valor tú mismo, no, tú misma. Cuestiones de que antes no te lo daban, pero ahora sí. Ahora sí te lo van a dar el valor. Claramente que sí. Ese valor llega porque llega. Vas a tener mucho, mucho más claridad. Mucho, mucho más claridad en las cosas que tú no veías, cosas que estaban ahí alante de ti. Y tú decías, no veo nada aquí. Yo no veo nada de lo que me dicen ustedes, ¿no? Porque tu marido, vamos a suponer, tu marido te está engañando, tiene otra. Y no, mentira, no, 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 no. Yo no veo nada de eso, ¿no? ¿Me entiendes? Te están robando, no, 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 yo no veo. Eso, no, no, eso son ideas que tú te haces. Y no, es así. Vas a tener más claridad para ver cosas o trampas que te están haciendo. Pueden ser trampas, pueden ser brujerías, ¿me entiendes? Pueden echarte brujería dentro de tu casa que puede llegar a una persona que tú tengas confianza en ella. Y lo que tú la cojas en ese momento, soplando polvo dentro de tu casa, ¿me entiendes? Y aquí vas a tener más claridad. Cuestión es de que vas a ver más todo. Vas a tener los ojos bien abiertos. Si alguien antes lo tenía cerrado, ahora lo vas a tener así, abierto. Porque te lo vas a abrir tú, muerto. ¿Por qué? Porque aquí hay muertos familiares que están pendientes a ti. Hay muertos familiares que posiblemente no se hayan muerto hace mucho tiempo, pero esos muertos están dándote ideas de desenvolvimiento, te están dando tranquilidad, te están dando como que abriéndote los ojos, abriéndote las puertas de la vida para que levantes. Porque pudiste haber estado bien abajo, pero ahora vas a subir como la espuma, corazón. También te dice, como es lo que estaba hablando ahorita, pueden llegar a tu casa, a mi corazón, y hay una amiga que no es amiga. Una amiga o un amigo. Tú tienes que saber. Porque uno sabe las cosas. Yo por lo menos lo sé. Cuando hay una persona que viene a ti y tú ves que no es amiga, y tú ves que es una persona, que es una falsante, eso tú lo ves. Ah, bueno, esa gente se le da dando de lado, de lado. No la votes, no. Hablas con ella, pero que ella no crea de que tú estás dándole mucha atención y de que tú no quieres que se vaya y digas, no, no, no. ¿Qué tal? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están? No, bien. Ah, aquí estamos encantados de la vida. Bueno, mi corazón, tengo que dejarte porque tengo que ir a no sé qué. O tengo que dejarte porque voy a recoger la ropa y atrás. Tengo que lavar, no sé qué cosa. ¿Me entiendes? No, no, yo me quedo contigo. No, no, porque me entretiene. No, no, yo quiero estar sola. O solo. Pongo el equipo y con la música yo, pues, así soy yo. Yo pongo la música y es una cuerda que me dan, que hago todo rapidísimo. Sé que de esa amiga no te confíes. O amigo. Y ahí está, te salió. Y bien rápido. Bien rápido. Oye, mira eso. Esta carta es la carta de que si confías o no confías. Mira esto. De madre, tú. No confíes. Yo no sé, aquí sale, aquí sale amiga, pero aquí sale no confiar. No confiar en nadie, mi vida. No confíes en nadie. En nadie. Ni en familia, ni en amigos, ni en pareja. No confíes en nadie. Confíes en ti. ¿Me entiendes? En tu intuición, en tu corazón. No confías en nadie. Aquí es cero confianza para todo el mundo. Bueno. Aquí vas a estar bien financieramente. Vas a estar bien con el IRE. En un futuro tú vas a estar un rey o una reina. En un futuro te veo que vas a prosperar muchísimo. Precisísimo. Posiblemente para 2024. Ya tú hagas por ahí para arriba que no hay que te detenga, corazón. Viene el 2024 para los Aries. Abrazándole. Abrazándole el dinero, la paz, la tranquilidad, el iré, el desenvolvimiento. Vaya para que todo venga bien y marche bien. Salud. Venga todo bacheche para ustedes. Bueno. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Cuídense mucho y bye.